GAMPSTER LIGHT ESTUDIOS PRELUMINA Llegaron los GAMPSTER Andamos con la clica Esto es así cabrones RAPD por vida Fijate que quemo de la rama Donde están aquellos que tumban A todos los puercos le entran balas RAPD por vida Fijate que quemo de la rama Donde están aquellos que tumban A todos los puercos le entran balas Los puercos me pararon Tengo pinta de maleante Nomás por cargar paño No te hace interesante De que quieren que cante si ya estoy bien correteado Desde que tenía 12 la vida me había baleado Hoy en día tengo todo lo que quiero porque quise Esta vida loca me ha dejado cicatrices Esos días grises en que no tenía ni un paro Esos días en que había pedradas y disparos Hoy en día tengo zorras que me sobran pa' prestar Tengo a mis carnales human wit pa' celebrar Y yo no soy presoncito ni delicadito Yo tomo de las caguamas Yo tomo de las caguamas y me encanta el delito Grafiteando en la noche las paredes Niño adicto Eso de psicólogos no sirve solo es mito Pero mírame que rico De la fama pico Aquí tu pinta de maleante Con mis miedos la derrito R.A.P.D. por vida pana Fíjate que quemo de la rama ¿Dónde están aquellos que tumban? A todos los porcos le entran balas R.A.P.D. por vida pana Fíjate que quemo de la rama ¿Dónde están aquellos que tumban? A todos los porcos le entran balas La tengo de R.A.P.D. por vida mi carnal Ni de estilo profesional Ni de una caja de cereal Por eso me llaman real Master echándote cal Y es normal No me sorprende mi conducta en vida mala Tengo casa sola Pa' que se traigan buenas morras Pero no se cría nomás Porque tiene zorras O drogas o billete O que tiene un Lamborghini Yo sigo quemando crón Y con mis homies de San Johnny Tengo los poros de Foamy Diario pienso en crecer En elevarme también De la música R.A.P. Esfumé todo lo malo Que algún día me hizo caer Voy a creer Les tiro y no lo logran comprender Lo siento si te ofendo Pero es mi forma de ser Yo siempre me la rolo Real master la mera miel Hoy aquel es el malandro Miguel yo escribo en papel Dos horas al día duermo Y si me siento bien R.A.P.D. por vida pana Fíjate que quemo de la rama ¿Dónde están aquellos que tumban? A todos los porcos le entran balas R.A.P.D. por vida pana R.A.P.D. por vida pana Fíjate que quemo de la rama ¿Dónde están aquellos que tumban? A todos los porcos le entran balas Me callé de corazón Te lo digo al capón Pon otro despeluque Me llega la tentación De vivir la vida mala Si me pongo un loquerón Cabrón Algo paño Pa' que no se vea el león En breve me doy un phone Pa' llamar a mis carnales Si te juntas con nosotros Andamos con los reales Esta es la nueva era Los de corazón Verdadero Duro pinche campstar Un salto Un salto Un salto Gracias por ver el video.